Lo único que vale la pena del Centro Privado de Urología está con nosotros. Doctor Guraib, ¿cómo le va? Camilo, una vez más, muchas gracias por invitarme a tu programa. Dije bien, ¿no? Sí. Es lo único que vale la pena. Muy bien. Este Congreso Argentino de Urología estuvieron la semana pasada allí, ¿no? Sí, sí. Por suerte, una vez más, el Centro Privado de Urología pudo asistir a este evento. Es, desde el punto de vista científico, el evento más importante en lo urológico a nivel nacional. Final, el sexagésimo, o sea, 60 años ininterrumpidos de Congreso y el aniversario número 100, el centésimo de la Sociedad Argentina de Urología. Un evento, la verdad, completísimo, muy importante, con invitados de todo el mundo, de la sociedad americana, europea, chilena, paraguaya, brasileña de urología y todos los temas. Ahí estamos compartiendo imágenes, Doc. Sí. Uno acá, siempre, bueno, la formación permanente en medicina y en urología, también saber dónde estamos posicionados. O sea, uno ahí se compara con otro servicio a nivel nacional e internacional. La verdad que acá en Tucumán tenemos una medicina muy desarrollada. Sabemos todos que tenemos dos casas de estudio, tenemos residencias médicas de muy buen nivel y no es la excepción para lo que hace la urología. Y con respecto a nuestro centro, también estamos muy contentos y orgullosos del desarrollo que hemos alcanzado y de la urología que estamos prestando acá en Tucumán. También es un lugar donde uno puede adquirir nuevas tecnologías. Hemos adquirido ahora más instrumental para cirugía láser, material flexible para cirugía de láser de cálculos y de próstata. ¡Qué bueno! Y hemos ampliado también nuestra instrumental en cirugía laparoscópica. Es una inversión importante para seguir también avanzando día a día y mejorando nuestros servicios en urología acá en la provincia. ¿En dónde puede ir la gente, Doc? Somos Centro Privado de Urología, calle San Juan, 889. No sé si aparecen los teléfonos. San Juan casi salta, es nuestra nueva dirección, para resolver toda la patología urológica. Y además en el Instagram que contestan los mensajes y demás. En todas las redes, en Instagram y Facebook que también estamos, como CPU Centro Privado de Urología. Sí, y destacar que fue todo el staff del Centro Privado de Urología al Congreso Nacional e Internacional. Sí, hemos dejado dos urológicos acá que se encargaron de la patología de urgencia de nuestros pacientes internados. Pero de los 7, 5 estuvimos. Ah, muy bien, muy importante. Doc, muchas gracias por haber venido. No, no, muchísimas gracias a vos, Ramiro. Un mensaje para el doctor Isla Rás. La gente de Cocodrilo dijo que tiene un saldito ahí por pagar cuando estuvo. Si puede volver. Sí, tuvo un problema que tuvo que salir apurado. Ya se va a resolver eso. Bueno, le va a estar dando un mensaje, ¿no? A la gente de Cocodrilo. Bueno, mirá, ahí en la calle San Juan, 889, los teléfonos 421-3044. Y 421-2483. Para sacar turno y para pedir cualquier duda que tenga la gente puede ir. Cualquier duda puede ir. Bien. Y el saldo positivo, me imagino, de haber participado. Sí, sumamente positivo y, como te digo, uno vuelve contento, vuelve orgulloso, porque se compara con otras provincias, otros servicios, y se da cuenta que está prestando una urología. ¿Y a qué nivel está Tucumán? Está a muy buen nivel. No solamente esto, lo digo como urologos, estamos a muy buen nivel y también en todas las especialidades. Tucumán es un centro de referencia del norte de la Argentina en medicina. Claro. De Tucumán a Buenos Aires. O sea, la verdad que tenemos mucha suerte de vivir en una provincia que tiene servicios muy desarrollados. Claro. Con los profesionales que acompañan, ¿no? Porque por ahí puede estar la tecnología, pero... No, no, ambas cosas. Tanto tecnología como sobre todo el recurso humano. Claro. Y del Congreso fueron por etapas. O sea, primero, me imagino, reuniones individuales. La cuestión médica por un lado, la cuestión de cambio o recambio de tecnología por otro. Sí, siempre un mix de cosas. Lo más importante es la parte científica, por supuesto. Cada uno asiste a los tópicos que le interese, que desarrolla. Después está la parte de aparatología y de instrumental. Y también, por supuesto, la parte social, donde uno toma contacto con los viejos profesores de uno y los compañeros de residencia de uno. Claro. Gracias, Doc. Muchísimas gracias a vos, amigo. Gracias por haber venido. Muy amable, muy amable. Bueno, nos vamos a una pausa. Ya venimos.